Dámelo, Bruno Daz, señor Coquiz, Aloy, la voz del barrio, no hay más nada, papi. Dándame dos, tú solo es tu niño, quiero ver una noche más contigo. Dándame dos, tú solo es tu niño, para ver la luna esperando. Tú solo es tu niño, primero cojo de la cintura, tú me llamas hablando, tú si quieres dura. Dándale, mami, que esta noche es suave, tú me quieres cerca y yo tengo la clave. Acércate, vamos a hacerla de mi manera y siéntate, esta noche grona llena y bésame, a mis besos sin barrera. Tú sabes que... Tú me pones loca, tú me pones sexy, cuando tú me tocas, tú me pones crazy. Tú me pones loca, tú me pones sexy, cuando tú me tocas. Dándame dos, tú solo es tu niño, quiero ver una noche más contigo. Dándame dos, tú solo es tu niño, bajo la luna esperando. Yo te quiero besar, ay niña que rigura, si tú te acercas más, me pierdes la locura. Y tú y yo, oh, 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 besando dos, oh, oh, perdiendo el control. ¡Dándale a ti! Tú te pones loca, tú te pones sexy, cuando tú me tocas. Tú te pones crazy, tú te pones loca, tú te pones sexy, cuando tú me tocas. ¡Dándale a ti! Dándame dos, oh, oh, solo es tu niño, quiero ver una noche más contigo. Dándame dos, oh, oh, solo es tu niño, bajo la luna esperando. Dándame dos, oh, 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 yo te quiero besar. Yo te quiero besar, mami. Esto es la voz del barrio. Es de Mánaga, Valencia y también Canarias. Dándame dos, oh, oh, besándonos, oh, oh, oh. ¡Dándame dos, oh, oh, oh! ¡Dándame dos, oh, oh, oh! Tú te pones loca, tú te pones sexy, cuando tú me tocas. Tú te pones crazy. Tú te pones loca, tú te pones sexy, cuando tú me tocas. Tú, 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 tú. Quiero ver una noche más contigo, contigo. Dándame dos, oh, oh, tú, 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 tú. Bajo la luz esperando. Tú, 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 tú. ¿Qué es lo que te pones aquí? Oye chica, que un poquito me está volviendo loco, quisiera probar si decirte,